No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Curiosidades y más presenta... Hijo de Victoria Rufo, José Eduardo Derbez, así le festeja su cumpleaños a su madrastra. El pasado 11 de septiembre la cantante de Sentidos Opuestos festejó su cumpleaños número 52, por lo cual su hijastro, el hijo de la actriz Victoria Rufo, José Eduardo Derbez, también la felicitó. El actor publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su madrastra, en donde escribió feliz cumpleaños. ¿Y estaba cerrada o qué? ¿Cuál cerrada? ¡Me arde el cráneo! De igual forma, su otra hijastra, Aislin Derbez, colocó una imagen de la cantante junto a su hermanita Itana y su pequeña hija Kai, en donde escribió el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños a la mejor madrastra del mundo, la más paciente, tolerante, amorosa y gran mamá. Te amo, Alexandra, a lo cual la cantante de Sentidos Opuestos reposteó dicha imagen y escribió, ¡Ah, te amo más! El famoso actor mexicano apareció en su cuenta de Instagram para dedicarle una breve pero significativa felicitación a su esposa, la cantante con quien está casado desde el año 2012 con motivo de su cumpleaños 52. Sí, me da pena que yo tenga más miedo que Aitana, pero esa edad no vence el peligro. Junto a un video en el que recopila algunos de los momentos favoritos con la vocalista de Sentidos Opuestos, el comediante Eugenio Derbez escribió, ¡Feliz cumpleaños a Alexandra Rosaldo! Cada vez que te beso. La publicación del actor y productor mexicano de 62 años está acompañada por la romántica canción Mariposas, cuya letra menciona las ganas de quererte besar, alguna vez fuimos nada, pero hoy somos necesidad, es que ya nada es igual si tú no estás. Dicho clip también lo reposteó la cantante de Sentidos Opuestos en sus redes sociales, agradeciéndole a su esposo la felicitación, además de que el comediante Eugenio Derbez consintió a su esposa todo el día al lado de Aitana. ¿Y tú qué opinas de estas felicitaciones que recibió Alexandra Rosaldo de sus hijastros? Déjanos saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.